Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro en Ciencias, un proyecto audiovisual que está diseñado para destacar y dar a conocer el talento humano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y de otras facultades también. El día de hoy estaremos conversando con el profesor José Jorge de la Escuela de Física de la UCB. Profesor José Jorge, bienvenidos a Encuentro en Ciencias, un placer para nosotros tenerlo en nuestro espacio audiovisual y para iniciar quisiéramos que nos conversara un poco sobre usted, su vida, dónde se crió, dónde nació, un poco de su familia, lo que desee compartir con todas las personas que van a estar viendo esta entrevista. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un poco respondiendo a tu pregunta, bueno, sí, nací en Caracas, sí, mis padres ya fallecieron y mis padres son del Táchira, pues tanto mi padre como mi madre. Entonces tengo, digamos, una cultura andina del estado Táchira. Somos cinco hermanos, tengo dos hermanos mayores que yo y dos menores que yo, lo que quiere decir que estoy en el medio. Nosotros estudiamos en el Instituto Técnico Jesús Obrero. Hay una tradición en ese instituto que si entra un hermano, digamos que es el hermano mayor en este caso, los siguientes hermanos continúan sus estudios también en ese instituto. Le dan como prioridad a los hermanos. Y de allí estudiamos prácticamente los cinco en ese mismo instituto, que es el Instituto Técnico Jesús Obrero, en el cual siento que la preparación tanto académica como preparación personal en ese tiempo era muy importante y había como una identidad de nosotros como muchachos, pues desde que estábamos en bachillerato con esa institución. Parecía que uno se sentía como muy dueño de la institución y había muchas actividades que realizábamos los estudiantes, a pesar de que éramos muy niños, que éramos muy jóvenes, estábamos en bachillerato, pues tendríamos 14, 13, 12 años. Este es un colegio de, como bien se sabe, de sacerdotes jesuístas. Y una iniciativa que ellos tuvieron era darle mucho protagonismo a los estudiantes, aunque fueran muy jóvenes. Entonces había ahí como una organización de muchas actividades donde los estudiantes eran los que tenían toda la responsabilidad. Y los profesores en ese tiempo, tanto sacerdotes como no, como profesores normales de bachillerato, no tomaban partida en esas organizaciones de actividades. Entonces eso te hacía que siendo muchachos, te fueras formando con una responsabilidad de las actividades que tú creías que podías hacer y lo llevabas a cabo. Y decimos, decimos, decimos muchísimas cosas, deportivas, excursionismo, hicimos mucho. También había una tradición de que los mayores que yo, mis hermanos, por ejemplo, venían haciendo ese tipo de organizaciones. Entonces también es como que hay una herencia que se va transmitiendo de hermano a hermano y se van como transmitiendo esas responsabilidades. Y eso hace que tú crezcas un poquito como persona, porque aunque eres muy joven, pues te dan una responsabilidad completa de dirección de todo un colegio donde tú vas a hacer una actividad para todo el colegio. Entonces eso me marcó y creo que nos formó a todos. Aparte de que había muchas discusiones también de otro tipo, posiblemente políticas en ese entonces también, aunque éramos muy jóvenes, pero se discutía algo entre nosotros y con los mismos profesores. Y eso creo que hizo que uno se fuera formando de cierta manera con una cierta visión del mundo desde ese momento. Entonces, bueno, ahí estudié electrónica, bachillerato en electrónica. Había computación en ese entonces. Estamos hablando antes del año 80, 70 y pico, 76. Y en ese colegio ya había una formación en computación, que eso no lo tenía nadie en Venezuela. Comenzaron las primeras gente que hacía computación personales, que hacía programitas en computadores pequeños, personales, y salían muy bien preparados. Nosotros en electrónica también la preparación era muy grande, era más o menos fuerte. Y la mayoría de las personas que salían de ese instituto entraban a las universidades, pero muy fácilmente. O a trabajar. La idea realmente era que trabajaras, no tanto que estudiaras, porque se supone que ese instituto está en el medio de Katia y se supone que era que tú tuvieses un cierto oficio para que trabajaras y pudieras ayudar a tu familia rápidamente. Pero todo el que optaba por ir a la universidad entraba muy fácilmente. Pues la formación era muy buena. Entonces allí, bueno, yo me interesé bastante por las matemáticas, porque teníamos unos profesores bastante buenos de matemática y de física. Y yo me interesé por las matemáticas, digamos, de bachillerato. Me gustaba hacer los ejercicios y me la pasaba haciendo problemitas de matemática, que me gustaba más la matemática que la física, realmente. En ese entonces, cuando estudiaba bachillerato. Y realmente cuando hice la solicitud de CNU, en aquel entonces que se hacía una solicitud de CNU, y uno colocaba tres opciones, recuerdo. Bueno, yo puse primera opción matemática, física e ingeniería. Y, bueno, salí de la opción por física. Entonces, bueno, ahí yo entré, digamos, a la facultad. Entré por física en primer semestre. Eso sería como el año 85. El primer semestre en el año 1985. Pero ahí quiere decir que tengo un tiempo aquí, digamos, en la UCB como 38, 39. Estamos en el 2024. Este, algunos tiempos interrumpidos, pero la mayoría de ese largo tiempo he estado aquí en la UCB. Entonces, ahí entré en física. Me fue bastante bien en los primeros semestres, o en realidad en toda la carrera. No tuve así, digamos, dificultades con la parte académica, con los estudios, pues, digamos. Bueno, primero porque venía una formación bastante sólida del bachillerato, porque era hasta sexto año. Y nosotros vimos matemáticas en bachillerato que veíamos integrales, hasta integrales múltiples. Eso es una matemática que se ve en la universidad como en el segundo, tercer semestre. Y ya yo tenía todo ese background de derivadas integrales, integrales triples. Ya sabía hacer más o menos todo eso. Cuando vivía aquí, para mí fue muy sencillo. Mucha gente en los primeros semestres, desde hace tiempo y ahora mismo, se siente como un choque muy grande, cuando los estudiantes que es muy joven vienen de cualquier colegio, si sea privado o público, y entran a la universidad, pues el choque pareciera que es bastante fuerte. Es como un cambio muy grande entre lo que es el bachillerato y la universidad. Bueno, para mí toda la suerte que no sentí ningún cambio así tan fuerte. Además, porque el colegio aquel también era muy grande y tenía, digamos, campos de futbolito y de todo. Yo he hecho mucho deporte siempre, me encanta el fútbol y el futbolito en ese entonces. Y bueno, me encuentro ahora en la UCB, pues no, no es un colegio, es la universidad completa, obviamente muchísimo más grande, con muchísimos recursos, digamos, de actividades. Y desde el punto de vista académico no sentí el cambio de que yo, sentía que estaba como, que era muy fuerte las materias que estaba viendo. Yo, digamos, las hice muy bien, obtuve muy buenas notas y así, digamos, casi hasta el final, pues hasta las últimas materias. Nunca me, nunca, este, tuve ninguna materia aplazada, aproveché todas las materias siempre, o sea que tengo eficiencia uno y me fue bien, digamos. Nunca pensé en cambiarme, porque recuerdo cuando estábamos en los primeros semestres, la gente que estudiaba conmigo, los estudiantes que estaban conmigo, primero, segundo, lo que querían era cambiarse. Yo no sé ahora si eso todavía persiste, pero la gente lo que quiere es cambiarse para ingeniería, para odontología, como la facultad trampolín. En ese tiempo se veía muchísimo. Yo nunca quise cambiarme, yo dije, bueno, no, me va bien, yo voy a seguir. Y bueno, seguí, me fue bien, hice una vida estudiantil más o menos completa también, porque estaba aquí todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche. Fui, digamos, integrante del Centro de Estudiantes de Física, con muchos estudiantes, en ese momento había muchos estudiantes, y digamos que a nivel estudiantil había una fuerza muy grande en ese tiempo, en el año, desde el año 85 al año 90, había una fuerza estudiantil a nivel nacional, y más en la UCB, donde los estudiantes tenían mucha presencia política. Por ejemplo, yo recuerdo que el que era presidente de la federación era como si fuera un ministro. Salía en la televisión dando declaraciones cada rato, hablando del país, y diciendo su visión política, y de las cosas que pensábamos los estudiantes que había que hacer. Y salía cada rato con la televisión. O sea, los estudiantes tenían una fuerza muy grande en ese tiempo. Entonces, los centros de estudiantes eran fuertes, así es ser de nosotros, que era chiquito, el Centro de Estudiantes de Física, siempre ha sido pequeño, pero era fuerte, todos éramos fuertes, y juntos más todavía. Y la Facultad de Estudiantes, junto con Ingeniería, era muy fuerte el movimiento estudiantil. Bueno, pertenecía a esos movimientos estudiantiles, fui delegado estudiantil ante un curso de dos escuelas. Era la escuela de física y matemáticas en ese tiempo. No estaba junto, la escuela de física y matemáticas. Estaba, recuerdo que el director era su iris, era su iris, que ahora, bueno, tuvimos muchos roces, porque es que había mucho roce entre los estudiantes y los profesores en ese tiempo, y antes de nosotros también, la generación anterior. Había mucho, este, digamos, controversia entre los estudiantes y los profesores. No éramos así como, como somos ahora, que uno, este, como amigo de los estudiantes. Antes de eso, uno no era amigo de los profesores, ni ellos tampoco querían ser amigos de nosotros. y de la generación anterior tampoco. Eso era más o menos así en ese tiempo. Y bueno, subiría ahora, después de eso, que tuvimos algunos impases ahí, pero siempre desde el punto de vista del de cada quien en su rol. Pues yo era estudiante y defendía a los estudiantes. Él es profesor y bueno, su rol es profesor. Pero a raíz de eso, digamos, de que cada quien estaba fuerte defendiendo su posición, después de eso, nos hicimos, cuando me gradué, después de que me gradué, bueno, subiría estuvo como padrino, también fue uno de los padrinos. Entonces también me gradué, entonces ella me decía, no, no, qué bueno, qué bueno, la posición estudiantil, así que se hace la cosa. Y después decimos amigos y dicen que hoy en día nos vemos y bueno, nos recordamos aquella cosa que entonces me decía, qué cosa tan buena aquella que tú hiciste y eso, porque bueno, cada quien en su rol porque era el momento, ¿no? Para después, bueno, uno va avanzando y va pasando, digamos, las cosas que uno viene arrastrando donde uno tenía su posición, pero bueno, uno sigue avanzando y hasta que ahora soy profesor, digamos, pero primero. Profesor, disculpe, termina su etapa estudiantil, que fue bastante movida en todos los sentidos por lo que estuve explicando. En esa etapa, se puede decir de bachillerato junto a la universidad, ¿cómo se enamora de la física? Es decir, usted entró a estudiar física, le gustaban también las matemáticas, pero ¿dónde? Ahí está el click y dice, oye, mira, lo mío es la física por esto, por aquello. ¿Qué descubrió la universidad de la física que lo terminaba de enamorar de su carrera? Sí, fíjate, me voy un poquito hasta más atrás que eso, muchísimo más atrás. Cuando estaba en la escuela, creo yo, cuando estaba en la escuela, yo recuerdo así muy vagamente, pero ese recuerdo lo tengo así como en mi mente, así como fijado, de una maestra que estaba hablando como de la molécula del agua, ella hablaba de la molécula del agua, de H2O y describía, no recuerdo qué cosa era la que estaba haciendo realmente, pero recuerdo que ella estaba como describiendo la molécula del agua y yo estaba en la escuela, no sé, tercer grado sería algo así y eso como que me llamó la atención, oye, ¿qué es eso? ¿qué es esa cosa? O sea, no, usted es muy niño y entonces le hablan de una molécula, de unos átomos y tal, entonces uno, bueno, ¿qué cosa es esa? En ese entonces, a lo mejor ahora los niños tienen más cultura general que uno en este momento por, digamos, toda la avalancha de información que hay hoy en día y eso lo tengo así en mi memoria como que una cosa que se me quedó ahí y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y bueno, cuando entré en física y en química, las primeras materias, digamos, de química, cuando empiezo otra vez de nuevo, claro, en bachillerato también, pero aquí es cuando empiezo a entender un poquito mejor ese mecanismo, pues, de la ciencia y bueno, una vez que entro en física ya se me quita un poco la idea esa de que quería estudiar matemáticas porque entonces empecé a ver la física como que sí, de verdad, era lo que quería, lo que me gustaba, o sea, la forma de afrontar el pensamiento de la física porque es un poquito diferente al matemático que es más abstracto todavía. La física tiene un poquito de conocimiento que es aplicado también, pero también tiene conocimiento básico. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y bueno, seguir viendo materias de física y una cosa que llama mucho la atención, por ejemplo, a mí cuando estuve en la escuela es que la carrera se va poniendo como en vez de irnos sintiendo que va más fácil, la cosa se va poniendo más difícil, o sea, la física se va poniendo más compleja, más complicada, uno viene entendiendo unas cosas y cuando va subiendo, la cosa se pone como más dura, no dice perro, pero hasta cuándo, o sea, los conocimientos se ponen como más complejos, bueno, entonces, claro, pero uno viene con un background de estudios y entonces uno puede como sortear la cosa, ¿no? Pero eso va a ser también que si uno le gusta eso y se enfrenta y entiende algo y aprueba las materias, siempre digo entiende algo porque hay muchas cosas que seguramente uno no sabe bien todavía, ¿no? Que hay que escruñar sobre muchos conceptos de la física, entonces uno aprende algo y bueno, a lo mejor con eso uno aprueba, ¿no? Y se gradúa, además, después es donde viene lo bueno, digo yo, porque es cuando te toca aprender de verdad. Ok, ahora vamos a esa nueva etapa, se gradúa de físico en la Universidad Central de Venezuela, pero también inicia, o como fue ese proceso de inicio a ser docente de la universidad. Sí, fíjate, cuando yo me graduó una persona que estaba trabajando en el Ministerio de Comercio en ese tiempo, o sea, más simple de comercio porque se entiende en el departamento de patentes de invención. Era una persona que se había graduado antes que yo y entonces me vio, me dijo, oye, me enteré que te graduaste ahorita, quiere trabajar con nosotros en el Ministerio del Comercio, en el Departamento de Patentes de Invención y bueno, yo apenas me estaba graduando, no tenía trabajo, no tenía nada, le dije, sí, sí, claro, claro que sí. Y entonces, bueno, fui para allá al Ministerio, eso estaba en el centro, en las Torres del Silencio y comencé a trabajar ahí, trabajé como por año y medio, más o menos ahí, evaluando patentes de invención. El Ministerio tenía un retraso enorme para evaluar las patentes y estaba contratando mucha gente, contrataron mucha gente de biología, de química, de física, para poder salir del retraso que tenían. Entonces, ahí habían varias compañeras que yo conocí aquí de química y que trabajamos ahí como, bueno, yo traje como año y medio, algunos se quedaron y creo que se quedaron hasta bastante tiempo en ese lugar, que eso era patentes de invención. Ahí estuve como año y medio, yo siempre venía a la universidad porque estaban mis compañeros que estuvieron conmigo en la carrera, los venía a visitar y eso, recuerdo que que a veces había que vestirse con flu, palto y tal, porque estaba en el ministerio y a veces había reuniones y yo tenía que ponerse palto, no sé qué, todo venía para acá con un físico con palto, con flu, que eso, cosa rara, todo el mundo, pero ¿dónde trabajas tú? Que tú eres un físico y ahora tienes palto, que eso, cuando uno venía aquí, bueno, con un blue jeansito y tú sabes, una franilita. Entonces, bueno, venía a visitarlo y tal, y en una de esas me consigo a mi amigo Subiri, que ahora era el decano, entonces me dice, mira José, tú no quieres trabajar en la UDO, como profesor en la UDO de Cumaná, entonces yo, yo conocía a Cumaná y he ido mucho a Cumaná, lo conocía como, como su idá, y tal, había ido muchas veces, entonces lo pensé y bueno, sí, y también el sueldo era hasta un poquito más que lo que yo ganaba en el ministerio, entonces por eso dije, bueno, sí, conozco gente bastante en Cumaná, tenía muchos amigos, amigas, bueno, seguramente que, bueno, sí, le digo a Subiri, dile que sí, dile a la gente el abudo que sí, y me fui para el abudo, me fui para Cumaná, me fui para Cumaná a trabajar en Cumaná, fue un profesor, profesor así, un bebecito, así, un muchachito, pues que era como el, puedo conocer a los otros profesores, bueno, profesores ya que tenían tiempo, yo estaba ahí como, nuevo, entonces como profesor nuevo me dieron un montón de horas de trabajo, o sea, de horas de clase, dando física a uno, y cosas, y laboratorios, cosas sencillas, pero eran muchos estudiantes, mucho trabajo, muchas horas, entonces, bueno, ahí estuve, también como dos años, trabajando con ellos, me sentí bastante bien con ellos, son gente que trabaja muchísimo también, y luego, comencé, estando allá, comencé a hacer ese posgrado en instrumentación, el posgrado en instrumentación de aquí, estando allá mismo, les pedí permiso a ellos que si podía venir todas las semanas, y me dijeron, sí, sí, claro que sí, tú puedes estudiar tu posgrado, vine a hacer posgrado, y estando allá, estando en posgrado aquí, había unas becas de Fundayacucho, pero aquí internamente, y yo solicité la beca, bueno, me salió la beca, entonces le dije a los de la U, mira, voy a renunciar porque tengo una beca ahora para estudiar nada más, sí, sí, buenísimo, tienes una beca pues estoy nada más, sí, anda, anda, y además, es que en Caracas el posgrado que estoy haciendo, bueno, bueno, entonces ahí no trabajé, sino que tenía la beca, la beca era una cosa que daba para más o menos estar tranquilo en ese tiempo, y bueno, me gradué de maestría, y comencé, estando la maestría, aquí en la escuela de física me dicen que si quiero dar unas horas, mira, necesitamos un profesor, tú quieres dar unas horas, el tío me dice, ¿quieres dar unas horas? Sí, sí, yo puedo dar unas horas, entonces empiezo unos contratos, contratos a tiempo parcial, pues, y empiezo a tener contratos pequeños, contratos a tiempo parcial, aquí en la escuela de física dando laboratorio, física 1, física 2, termino la maestría, y después salen unos concursos en la Universidad Marítima del Caribe, presento el concurso y gano el concurso, la Universidad Marítima del Caribe, en ese momento el gobierno estaba pasando a los institutos tecnológicos a universidades, la Universidad Marítima del Caribe era un instituto tecnológico de la Marina Mercante, y como era un instituto el gobierno estaba pasando todos los institutos a universidades, lo estaba pasando en la universidad y requería personal e hizo unos concursos de oposición, nosotros fuimos, fuimos varios de matemáticas y casi todos los de aquí quedamos y estuvimos trabajando allá. Es un cuento un poco largo que no me quiero meter ahí y me quiero regresar para acá porque es un cuento que, bueno, hicimos muchas cosas allá porque todo estaba empezando, programas, laboratorios, hace todo de cero, con nuestra visión, pero nuestra visión no fue muy bien recibida con el otro grupo que ya estaba ahí, entonces, bueno, algunas cosas pasaron y yo decidí salir, pues decidimos salir de ahí. Y en eso, en esta ocasión, si pidió, me dice, mira, ¿qué me pasó? supimos que ya no estás allá en la Universidad Marítima y quieres venirte para acá, nosotros te necesitamos, necesitamos que vengas, pues ya he tenido una maestría, ya necesitamos que esté aquí con nosotros porque hace falta gente que nos pueda ayudar, necesitamos mucha ayuda aquí. Y ahí le dije, bueno, sí, sí, está bien. Entonces, ahí entro como profesor contratado a dedicación exclusiva. Entonces, digamos que desde ahí, eso fue como el 2005, digamos, pero desde antes yo ya estaba contratado aquí que entro como ya dedicación exclusiva, pues ya no estoy trabajando por aquí, por allá, sino que me quedo aquí y estoy aquí como profesor. Y en eso, bueno, yo, el profesor Fernando González, que ahora ya no está con nosotros, me propone un tema de tesis doctoral en nanotubos de carbono que para ese momento, eso era el 2006, 2007, por ahí, para ese momento, bueno, los nanotubos de carbono eran como los que estaban en el tope en el área, en esa área de la física. Y él me dice, mira, hay un tema que es este y es un tema con un grupo francés y hay una oportunidad de de que entres en un programa de cooperación para posgraduado entre Francia y Venezuela y tendrías doble titulación, una titulación en una universidad francesa y una titulación, bueno, aquí en la UCB. Bueno, yo le dije que sí, bueno, sí, vamos, vamos a hacerlo. Se propone el tema, lo, digamos, lo proponemos a la universidad y a la universidad en Francia, la universidad Paul Sabatier en Toulouse y se aprueba y comienza el proyecto y bueno, y fuimos tres veces, tres, tres años en tres oportunidades a Francia por tres meses, no era seguido, sino tres meses un año, tres meses el otro año y ahí comenzamos a hacer todos los experimentos de lo que queríamos hacer en nanotubos de carbono rellenos con hierro que eso es otro plus que era también bien complicado y bueno, logramos hacer la tesis en apenas unos tres años, se terminó el tiempo y nosotros entregamos nuestra tesis y eso fue bueno porque los franceses y tanto la gente aquí en Venezuela dijo que sí, que era muy rápido, que se había hecho un tiempo rapidísimo. los franceses quedaron muy contentos, la tesis se defendió aquí en Venezuela, vino un grupo de franceses como de cinco o seis jurados franceses, habían como cinco o seis jurados de Venezuela que venían entonces la tesis doctoral que se presentó aquí en la facultad de ciencias el jurado era un jurado francés también, vinieron cinco o seis franceses de jurados por la universidad Paul Sabatier y habían también cinco jurados de la universidad central entonces tenía un jurado de casi como diez, doce, doce profesores y no se estila eso, no se había visto eso mucho o no se había visto nunca creo en la facultad donde una tesis doctoral tuviese doce, diez, doce jurados y fue aquí en el auditorio de computación bueno, estaba llenísimo el auditorio porque era un tema también muy nuevo y bueno, la presencia de los franceses bueno, eso quedó bastante bien yo le agradezco enormemente a mi tutor Fernando González que no solamente fue mi tutor sino que fue un amigo y casi como un padre para mí de verdad lo digo y así lo reconoce mucha gente hasta su hija pues que a veces me dice no, mi papá decía que tú eras su hija entonces hicimos una relación muy estrecha la tesis no fue una cuestión académica netamente sino que eso traspasó digamos esa relación a una relación muy estrecha bueno, ahí seguí siendo profesor ya era profesor y se abre porque yo estaba contratado después se abre un concurso se me abre un concurso en la categoría de agregado y hice el examen de agregado bueno, lo aprobé y fue agregado y ahora ascendí hace en el año hace año y medio dos años ascendí asociado ahorita soy profesor asociado y bueno tengo he tenido tesistas de pregrado he hecho varias tesis trabajo desde ese entonces en el laboratorio de magnetismo de la escuela de física donde hacemos espectroscopía mosbauer básicamente y magnetización junto con la profesora Giseta de Onofi profesor Pierre Envay profesora Heidi Martínez conformamos el grupo de laboratorio de magnetismo ahí hemos el laboratorio ese laboratorio tiene una trayectoria larguísima casi ininterrumpida de muchos años casi 60 años ininterrumpida de investigación cómo se continuó esa línea de investigación cómo continuó ese trabajo sigue o hubo un tiempo que siguieron colaborando con la universidad o con los investigadores que conociste allá hubo intercambio más allá no hablo del académico sino intercambio en adelante seguir esa línea de investigación algo sobre eso y no sé si es ok ok ahora sí vamos a seguir entonces profesor hablaba un poco en su caso se gradúa en el doctorado con la titulación de la universidad en Francia y la universidad central de Venezuela hubo un proceso de investigación que en ese momento era un tema muy novedoso ahora en el tiempo qué ocurre después con esa investigación qué ocurre con ese trabajo conjunto con internacional en esa área hubo otras áreas sí bueno ahí habría que decir que eso en un principio hubo mucho ánimo digamos cuando se hizo esa investigación porque no solamente estaba yo como profesor de aquí sino que había unos profesores de la ULA también en el mismo convenio habían dos profesores de la ULA haciendo cosas también más que todo teóricas pero era como un grupo grande de investigadores de Venezuela y franceses que tenían una línea de investigación en en nanociencia o en nanotubos de carbono más específicamente todos nos graduamos los profesores de la ULA de yo digamos se quiso seguir adelante ¿no? y ahí hubo un inconveniente porque el el convenio se paraliza porque es un convenio entre Francia y Venezuela y Francia digamos aportaba una parte y Venezuela otra parte Venezuela dejó de aportar ¿no? entonces ya no había más continuidad con otros estudiantes para seguir haciendo investigación eso que estábamos haciendo entonces eso se paralizó un poco algunos otros grupos intentaron hacer alguna cosa pero ya mucho después porque pasaron varios años que tienen que ver con el grupo del profesor Jimmy Castillo y han podido lograr enviar creo que a dos personas más pero eso fue ya recientemente hace unos dos o tres años o sea que más o menos hubo una parada ahí grande en el tiempo y después bueno Jimmy Castillo digamos que tiene bastante influencia y es uno de los mejores investigadores uno de los investigadores buenos que tiene el país también bueno logró retomar eso y creo que hay dos estudiantes de química que están en el mismo programa PSP yo me imagino que están por regresar también o sea que eso se paralizó un poco entonces claro no solamente eso sino que digamos la inversión para seguir haciendo nosotros aquí internamente pues digamos para seguir haciendo investigación con la dotación de equipos que tenemos en nuestro laboratorio los insumos se van desgastando al equipo le van faltando cosas necesita recursos dinero no es poco dinero bueno y entonces ahí uno necesita digamos apoyo de la institución de la universidad del del Ministerio de Ciencia y Tecnología y eso se paralizó por un tiempo muy grande también ahora recientemente hace unos dos años es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está dando recursos para para investigación y para proyectos en general y proyectos de investigación y la facultad bueno tiene bastante varios proyectos más que todo la escuela de química la escuela de biología han aprovechado y desde hace dos años le han venido indicando recursos ellos han venido ejecutando sus proyectos y hay como estamos viendo ahorita desde hace dos años para acá como que un poquito que estamos surgiendo un poquitico de donde estábamos porque veníamos de verdad muy muy decaídos no solamente la escuela de física sino que hablando de la facultad de ciencia desde el punto de vista de la investigación del equipamiento que tenemos que tener para poder hacer algo medianamente de alguna calidad para poder competir también a nivel internacional que nuestras investigaciones puedan ir a la par a las investigaciones del mundo y eso hace falta muchos recursos bueno uno dice mucho pero en realidad es los recursos que se necesitan no es que es demasiado sino que es lo que se necesita y esas cosas cuestan lo que cuestan entonces ahí nuestro espectrómetro necesita una fuente radioactiva que no es fácil de adquirir también por los permisos que hay que tener porque es una fuente que emite radiación ionizante y entonces hay permisología no es tan fácil primero el dinero después traer pero eso lo hemos hecho antes pero la cosa no se ha puesto se puso un poco difícil en los últimos años entonces ahora a raíz de eso que siempre he querido estar haciendo algo yo cambié un poquito ya no estaba en el área de magnetismo y entonces comencé a cambiar en unos experimentos un poquito más sencillos que tienen que ver con espectroscopía de impedancia que es simplemente este el equipamiento no es una cosa costosa ni nada sino sumamente sencillo además nosotros lo pudimos hacer hasta manual claro con algunos equipos que si necesitamos que lo tenemos pero que no son sofisticados no son muy sofisticados y hace como cinco años para acá me estoy desarrollando en esa área y bueno tengo publicaciones en esa área en espectroscopía de impedancia solicité un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología ya que me había puesto a estudiar eso y no me iba tan mal en las cosas que publiqué parecía que estaba más o menos bien y haciendo las cosas ahí medio manual y entonces solicité un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado y me fue aprobado el año pasado entonces ahorita estoy abocado a esa área digan estoy ejecutando el proyecto comprando equipos remodelando laboratorios y va a ser digamos una área nueva de investigación en la escuela de física que no la tenía que es digamos el área de electroquímica no solamente esta área pequeña de espectroscopía de impedancia sino tratar de abarcar todo lo que se pueda en el área de electroquímica y para eso estoy trabajando con el profesor Daniel Martínez de la escuela de química él trabaja en electroquímica y con la profesora Jacqueline Quiñón hicimos el proyecto entre los tres y estamos armando un grupo de electroquímica un área nueva de investigación en la escuela de física eso es lo último que estoy haciendo digamos y bueno y tratando de captar estudiantes para que nos ayude en la investigación profesor ya que habló de la necesidad de captar estudiantes ahora yo le quiero preguntar ¿cómo enamorar a los jóvenes? no digamos solo a los jóvenes sino a la sociedad para que estudien las nuevas generaciones o las generaciones a la paz que quieran estudiar ciencias desarrollar la ciencia hablando de matemática física biología es decir que se quieran involucrar realmente con el estudio y se enamoren de la ciencia ¿qué se puede hacer? fíjate eso desde hace mucho tiempo hace mucho tiempo es un es un tema pues es un problema en el que no solamente en Venezuela sino a nivel mundial de cómo incentivar el estudio de la ciencia no solamente aquí eso en todas partes del mundo este no es fácil no ha sido fácil ni para nosotros ni ni para el resto del mundo yo estuve en Brasil un tiempo también tuve años sabáticos en Brasil se me olvidó decirlo tuve años sabáticos en Brasil en el Centro Brasileiro de Pesquisa Física en Río de Janeiro y allí vi una cosa interesante estando ahí que también era un poco salir al paso eso a esa respuesta allá creo que una vez a la semana o una vez cada 15 días hay un estudiante de bachillerato a ese laboratorio donde yo estaba que es un laboratorio bien pero con bastante equipamiento y con muchos investigadores es uno de los de los institutos más prestigiosos que tiene Brasil el CBPF iban estudiantes de bachillerato y ellos se ponían ahí a explicarles un montón de equipamiento que tienen y de física de alto nivel a explicarles a los muchachos que era lo que ellos hacían eso fíjate la preocupación que también ellos lo hacen eso lo hemos hecho aquí también en la escuela de física lo hemos hecho en algunas oportunidades hemos traído estudiantes de bachillerato y lo hemos pasado por los laboratorios se lo ha explicado pero es un tema complicado no es sencillo que la gente quiera estudiar ciencia bueno por el mismo hecho de que realmente es una cuestión dura complicada difícil el estudio de la ciencia no es como estudiar otras cosas que tal vez bueno tal vez digo yo sea más sencilla o necesite menos dedicación no sé tal vez que usted lees un libro de historias y que lo lees tranquilamente y vas entendiendo el relato y está bien y a lo mejor si quieres estudiar mucho más quieres aprender eso bueno lees 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 también no quiero decir que eso sea más sencillo también tienes que hacerlo tienes que dedicar pero de repente no es tan complicado en el sentido de que cuando uno quiere entender algo en ciencias y tienes un solo párrafo y tú te quedas horas y horas leyendo un párrafo y no sale de ahí y no sale del párrafito o en paper y tú te lees el primer pedacito del paper y tú más o menos entiendes pero te metes y no entiendes y le das y lees y lees hasta que por fin ah ya entendí pero después que lees te fuiste para tu casa a regresarte una semana después ah ya entendí porque de repente uno tiene eso ahí en la cabeza hasta que bueno eso me pasa a mí a veces que es una cosa que no entiendo y de repente pasa un tiempo ah ya entendí la cosa porque la tienes ahí en la cabeza dando de vuelta entonces eso es como un mecanismo de estudio que puede ser un poco más duro para entender eso es difícil entonces claro pero hay gente que le gusta la ciencia y que son muy buenos y que en Venezuela los hay nosotros hemos tenido estudiantes bueno que son increíbles pues yo he tenido estudiantes que después cuando salen se han ido a las mejores universidades del mundo son profesores que o sea trabajan en unas áreas y son venezolanos pues y son increíbles de verdad tenemos muchos ejemplos muchísimos además entonces hay que hacer esfuerzos sí porque la ciencia siempre va a ser muy importante para cualquier país la ciencia y la tecnología siempre digamos es es un tema que le importa al mundo entero también ¿no? y ahora muchísimo más con los avances que cada vez son mayores ¿no? producto de la inteligencia artificial que nos está ropando y que va a ser la vida diaria que ya lo es pero que en los próximos yo no sé si de si años ¿no? porque a lo mejor es mucho de si años la inteligencia artificial va a estar alrededor de nuestras vidas en casi todo lo que hagamos entonces hay que preparar las nuevas generaciones con conocimientos que si bien son conocimientos digamos básicos ¿no? de las ciencias que hay que tenerlo ¿no? en física en química en biología hay cosas conceptos que son muy básicos que tienes que tenerlo pero hace falta ir más adelante en lo que son los procesos tecnológicos ¿ves? que es ahí de repente donde nosotros la facultad de ciencias es muy fuerte desde el punto de vista de los conceptos básicos ¿no? es muy muy fuerte en todas las áreas pero después entonces hace falta el salto tecnológico también de equipamiento de generaciones más nuevas laboratorios equipados con equipos más novedosos también ¿no? temas mismos temas de investigación o temas de docencia también novedosos eso es una cosa que que tal vez nos falta en todas las en todas las escuelas y que es responsabilidad de nosotros de los profesores y y y de las autoridades de la facultad de que haya un cierto apoyo ¿no? a los profesores a los estudiantes y una cosa importantísima es lo de los recursos o sea cualquier cosa que uno quiera hacer aquí mismo en la facultad mejorar una parte académica mejorar un laboratorio una línea de investigación todo eso pasa por tener recursos sin recursos es muy difícil que eso se dure en el tiempo o que eso se pueda hacer de una manera más o menos decente entonces ¿cómo hacemos para conseguir recursos? entonces es ahí digamos donde quizás hemos pasado mucho tiempo preguntándonos eso pero no lo hemos hecho nos lo preguntamos nos lo preguntamos pero no hemos buscado el mecanismo la fórmula para poder obtener recursos de donde de donde estén los recursos no sea de de la empresa privada sea de instituciones gubernamentales pero los recursos hay que obviamente tratar de conseguir y las autoridades que están ahora digamos que hubo elecciones ahora bueno yo creo que lo tienen un poquito más claro pero hay que buscar las acciones para lograrlo y no quedarnos en que necesitamos necesitamos y pasamos muchos años nos quedamos que necesitamos y necesitamos sino que hay que buscar la fórmula y los mecanismos para que los recursos lleguen a la universidad de alguna forma y que tengamos presencia a nivel nacional digamos con empresarios con microempresarios con emprendedores de que se de ese enlace entre la universidad y el mundo exterior porque a veces nosotros tenemos mucho tiempo aquí nosotros como encerrados aquí y no hemos tenido si se ha hecho yo no estoy diciendo que no se ha hecho claro que se ha hecho se ha hecho a lo largo de muchos años pero tal vez habría que hacerlo un poquito más amplio darnos a conocer un poco la gente nos conoce en realidad si nos conoce la industria fuera la química la química hace muchas cosas servicios siempre y obtiene recursos digamos ingresos propios pero yo creo que eso hay que darle un impulso a los ingresos propios y a la relación de la universidad con el ente externo como empresas emprendedores ¿no? y hacer esa relación un poco más estrecha bueno profesor queríamos agradecerle por su conversación con nosotros con el encuentro en ciencias bastante ameno bastante completo pudimos abordar los temas principales nos parece y una vez lo comprometemos para una segunda oportunidad una segunda entrevista en una segunda temporada que vamos a realizar porque siempre quedan temas por debatir y conversar pero es parte bueno de una iniciativa audiovisual que tiene la coordinación de extensión y toda la autoridad de la facultad de ciencias para ir dando a conocer el talento humano y las acciones y los trabajos que se vienen adelantando y también pues los puntos de vista ya para finalizar unas palabras suyas para que la gente vea la entrevista para que apoye el encuentro en ciencias este proyecto audiovisual bueno solamente decir que es una iniciativa que parece ser digamos interesante ¿no? a raíz de que hace falta esta proyección digamos de la facultad de los profesores de darnos a conocer de las cosas que hacemos aquí y es digamos una forma de promocionar también ¿verdad? lo que hacemos lo que nos gusta dentro de la universidad y yo los felicito a ustedes por esa iniciativa y creo que animar a los otros profesores pues a que a que también participen en este espacio y den su su punto de vista y aporten todo aquello que tienen como conocimiento y que lo han hecho durante muchísimo tiempo bueno este fue encuentro en ciencias con el doctor José Jorge profesor docente investigador de la escuela de física de la universidad central de Venezuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela Gracias.